Hola a todos y bienvenidos de vuelta a un nuevo video del canal, estamos aquí una vez más en un gameplay de Minecraft Forever 1.7.2 con mods Magical Crofts, tutorial aburrido número 3, Waka Islands, episodio número 12 Por cierto, ayer dije episodio número 10 y era el episodio número 11, o dije episodio número 11 y era el episodio número 12 Bueno, pues no me acuerdo, pero es uno de esos episodios, ¿vale? Ah, primero, tengo que mostrar los cambios, ok, 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 ok Bueno, esto otro ya lo vieron, lo de que iban creciendo O sea, lo de que fueron creciendo, mejor dicho, iban creciendo ¿De dónde estas cosas son, tenías, en serio? Ah, por cierto, me hice una de estas armaduras que había dicho Que se hace bastante, bastante simple, con una esencia débil y con una de hierro Y de hecho, de hecho, si protege más que... Se protege un poquito más que una de diamante, pero es lo mismo que una de hierro Ok, ahora, hice esto de estas cercas Estas cercas se hacen así, a ver Ok, esta... La cerca blanca se hace con una harina de hueso y una valla De hecho, estaba pensando ponerla por todo el mapa Porque se ve más bonita y tal Y luego vi que con esta misma se podía hacer esta otra, este, eléctrica Cerca eléctrica Y la cerca eléctrica, pues, es con hierro, con una de redstone y eso, ¿vale? Y pues te da 8 Hice como, no sé, unas 40 Y pues puse aquí unas Lo que pasa es que me acabo de morir por aquí Bueno, me he muerto dos veces Por eso ahorita que aparece como 4 experiencias Pero en realidad tengo, no sé, unos 50 y tantos Que igual los tengo guardados en casa Porque ya saben que tengo el mod de eso de las tumbas Y por cierto, no tengo dos cofres que me voy a hacer justo ahorita Si tengo un mod de tumbas que... A menos que lo tengo guardado por acá Que lo que hace es, este, que cuando te mueres, pues, reapareces Vale No, ocupo otro Ah, reapareces y también se guarda tus prints Se guarda en estas botellas Ok Por aquí Vale, 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 vale Ahora, este... Tengo que explicar otra cosa Añadí un mod Bueno, eso es justo antes de... O sea, antes de empezar con esto Voy a explicar esto Añadí un nuevo mod Que se llama... Ah, realmente no sé cómo se llama Pero, pero que lo que añade es... Este... Un poco de armas Bueno, estas no Otras armas Ah, ¿dónde están? Bueno, estaba yendo dos crafteos Realmente son bastante sencillos Y de hecho creo que los voy a estar utilizando Porque... Bueno, estas... Estas armas no tienen crafteo, eh Estas armas se supone que te las dan... Pues los mods Y no es ese mod Y no sé dónde está el mod Venga ya Ah, este, este, este Vale Añade... Pues algunos tipos de armas y tal No añade muchos Como uno de la 1.6.4 Pero igual Pues me gusta por ejemplo Me gusta la P90 Que... Esta Y también me gusta la... No recuerdo cómo se llama... No, no, no... 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 Bueno, pues creo que no está por aquí Vale, pero... Pero es una escopeta Y realmente está bastante guay Y que seguramente lo vaya a estar usando Eh, una hammer Ah, creo que la probé Y igual me gusta Sí, seguramente lo vaya a estar utilizando Con... Con... Con estos los mods y tal Eh, no sé si expliqué Pero, pero, pero esta Esta cosa es eléctrica Así que... Si me acerco Me hace daño ¿Ven? Y pues a los mods A los mods también Ok, escondo esto Vale, ahora Si se preguntan ¿Por qué tengo tanto, tanto, tanto diamante? Es por una, una... ¿Vale? Vale Tengo una obsidiana Y por aquí tengo más, ¿no? Sí, sí, sí Ah, la obsidiana salió de... De... Pues ya ven que allá al inicio Donde está mi casa enfrente A ver, a ver Voy a quitar esto Esto porque Me está molestando Allá donde está mi casa Enfrente de la casa Pues había dos así como Tipos portales de obsidiana Pero que me dijeron Que no los podía usar para Para ir al nether En esos árboles, eh Ah, por cierto Empecé a construir eso de... En mi fuerte Sí Y pues los estoy picando Porque dije, bueno, pues Igual no los voy a dar uso Así que Vale Ahora, estoy investigando Que Que con esto Este... Efectivamente Tal y como había pensado Entre más difícil Sea craftearlo Pues más... Más... Como que más beneficio Te da O sea, suelta más Este... A ver, no sé si me explico Por ejemplo El carbón Que ya no lo tengo Porque igual no lo estaba utilizando Eh... Es súper fácil De hacer su crafteo Pero... Vale, aquí me falta Y no me he dado cuenta Pero... Este... Pues... Eh... Es muy poco probable Que te hagan más de una Cuando... O sea, más de una semilla Y también te da Muy poquita esencia En cambio El diamante Como es más difícil Pues te da más esencia Y... Y usualmente Te da más de una semilla Bien, por eso Por eso crece tanto Y de hecho Hasta... Hasta me quedo Un poco loco Porque justo cuando... Cuando acabo de... De... De terminar De cosechar Pues... Aparece más Bien, mira Ya salió en el otro Y otro Es que tal y como dije Al final No voy a... No voy a hallar que hacer No voy a... Así Hallar que hacer Con un diamante En serio Porque... Estoy quedando loco Con todo esto De diamante En serio Vale Y pues aquí Como todavía no encuentro Pues... Este... Eh... Darle algún uso Pues... Por eso estoy teniendo El diamante Hasta acá Por cierto Mate a un creeper Mate a un creeper Y me dropeo Pues eso Eh... Lo... Lo normal Que es la... Ahí está Como se llama La pólvora Y... Y me di cuenta Que con esta Se puede hacer una Pues también se pueden hacer Semillas Así que dije Bueno pues las voy a empezar A plantar Y también da bastante Semillas 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 Acá Ta 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 Ok Quitó todo esto Eh... El oro También ahí Tengo Pues ahí va Porque Porque tengo tanto Que hasta contraté A dos aldeanos Para que se quedaran En mi casa Cuidándolas Así que ya no tengo Pues el miedo De que les vaya a pasar Algo a mis mujeres Algo a mis mujeres Bueno es que cuento A la granjera Esta que es mi amiga Bueno que Que me odia También como mujer Vale Voy a ver Cuanto me sale Todo esto Es que en serio Va a ser Va a ser bastante 23 diamantes Y cuantos Tengo por aquí 47 ¿Ven? O sea Tal y como dije Al final no voy a llegar Que hacer con tanto diamante Ok Ahora Esto por aquí Ah Ah por cierto Con esto pues tengo Tenía pensado Antes de 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 implementar Este nuevo mod De las armas Porque las armas También usan Pues pólvora Para 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 su munición Hacer Mucha TNT Para Para estar Pues por ejemplo Todos esos bordes Quitarlos Así como quité Todo esto Pero esto lo hice Manualmente Y ahí ya pues Lo iba a hacer Con TNT Pero Pero me puse a pensar Que con este Con esta misma Esencia Se puede hacer Este Pólvora Así que ya vamos a tener Zanjado de problema De las armas Ok Tienes que crecer Súper rápido Esto Esto mola Realmente mola Ok Lo que debería hacer Sería Esto de las Otras Semillas De obsidemia Yo creo que voy a usar Todo este espacio Vale Este Como decía Aquí me extendí un poquito Con eso del oro Porque Ya tenía muchas semillas Y tal Dije bueno Pues que voy a hacer Con todo este espacio Así que lo puse Pero yo creo que Aquí van a ir Los Este La obsidemia Si Que no Pues no me deja Moverlo y tal No me importa Ahora sí A ver Seguido Ahora sí Ah es con Esencia regular Vale Vale Pues hacemos Esencia regular Aquí Acá tenías Esencia Regular Se hace así Ok Pero Pero igual Bueno yo creo que voy a hacer más Por cierto Ya ven que estas anillas Pues están aquí Que son de la ascensión de naturaleza Y yo pensé que lo único que dropeaban Era esto Y nada que también dropean Pues más de De esta De este polvo de esencia Así que Pues al final Ya no voy a tener que preocuparme Por ir otra vez al Nether Porque pues ya tengo así Bastante esto Vale Esto Esto lo hice ahorita No 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 Eh Esta es una de las armas Que añade el mod De De las armas Si verdad Si creo que la tomé Por el siguiente Ok Ahora Por aquí Pongo esto aquí Ahí se lo escondo Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto así Y ya tengo 65 Aunque voy a ocupar más En serio Ahí está De nuevo Eh Veo si se está grabando Vale Si si Ay es que Me preocupa eso Porque ya Ya me ha pasado Varias ocasiones Que según yo estoy grabando Pero al final No se está grabando Eso es bastante molesto Y frustrante Porque Porque pierdo mi tiempo Y otra vez Tengo que volver a empezar Y tal Y no mola Para nada Esto por último Esto por último No me voy a ocupar más Con Dos stacks ¿Verdad? Creo que sí Ok Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Y ya tenemos A ver Me acomodo Ya tenemos Cuatro stacks Y con esto Tendremos un stack De esta decencia regular No de stack más Pongo esto Aquí Esto aquí Esto aquí Como había dicho Al principio Es un poquito Trabajoso Todo el modo Y tal Pero ya después Te da Te da bastante Como para Como para Pues como para hacer Muchas cosas Sin que Sin que tengas Que volver a Por los recursos Y tal A veces me quedo Trabado con esto Cuando se Ok Vengo por aquí Es que esto Es súper importante Seguirlo plantando Para que Tengamos más diamante Bueno Aunque realmente Ya tengo Más diamante El que voy a utilizar Yo creo que Toda la serie Perdón Oh no 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 Igual puedo hacer De ese Fertilizante Este Del mod Para que Crezca más rápido Pues ahorita La obsidiana Si si A lo que voy a hacer Ok ahora Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto así Y por último Esto aquí Ya tengo 6 de obsidiana Ok ahora Yo sé que Por algún lugar Tengo Que en algún lugar Tengo Esto Si 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 Hueso Y ahora La comida La tengo Voy a comer Un poquito Porque No vamos a ir También Es que ya Crecí otra vez Tonto Al final No me va a dar Tiempo De Voy a dejar De estar Haciendo Eso Y voy a empezar Con esto Otro De La obsidiana Ok Ahora Esto por aquí Un Dos Tres Cuatro Cinco Ok a ver Voy a ver Cuanto Cuanto me sale De esto 64 44 Tomo Esencia por aquí Tomo diamante Creo que voy a tomar Unos Pues no me importa No me importa Porque igual sale O sea Sigue saliendo mucho Así que no me importa Cuanto va a ser Ok Esto por aquí Esto por aquí Y esto va por aquí Y ahora Ok Ahí está Vale Cinco más Ya tengo 64 Igual me quedan muchos Cimates Pongo esto Eso se pone como que muy oscuro Voy a hacer esto de día Es solo para que Para que se vea mejor Porque es que como que Se pone muy oscuro Por aquí Sigo con esto La verdad que está súper genial Ya estará grabando Sin tener que hacer transiciones Porque luego tengo que editar Toda esta parte del video Y es molesta Digo Y es molesta Estas Semillas Por aquí Bien Ahora sigo con lo mismo Y tal Sigo quitando esto Acabo de quitar No importa Lo vuelvo a plantar Ok Ahora Tengo 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 Por aquí Estuve metiendo Arena Y de hecho Tengo más Sí 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 Ahí Ahí está Por aquí La mitad Por acá Tomo esto Esto lo tenía que tomar La mitad Por acá Tomo esto La mitad Por acá Ahí ya no tengo Otra mitad ¿En serio? Bueno pues no importa Ya me voy A veces como que Se me pierden las cosas De mi inventario Y no tengo ni idea De por qué Como por ejemplo Ese diamante Que yo juro Que tenía Y se me Acabo de quitar Uno de estos Acabo de quitar Acabo de quitar Ok Ahora Vengo por aquí Tengo que hacer De estos De estas cosas Ahora Si otra vez Otra vez con esto Se va a empezar A poner un poquito Molesto Pero bueno Como ya He puesto En la descripción Y en bastantes Ocasiones Pues esto va a ser Un poquito Un poquito molesto Y tal Porque Porque es un tutorial Así que Si les molesta Pues vayan Al siguiente Que limpieita Tomo más Ajá Ahora No tengo la piedra Y dejo Dejo esto por aquí Voy a esconder esto Está Ahora Otra vez la piedra Por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Tengo 64 Esto por aquí Esto por aquí Ven Es que ya desapareció Me cago en todo Esto por aquí Ahí está Ahora Me queda para Para una Ahí está Sí, sí, sí Ahora otra vez Abro esto Me trazo por aquí Veo si se está grabando Sí, sí, sí Está grabando Ahora Ajá ¿Cómo era esto De las semillas De aire Creo que era Así Bueno Igual ya me estoy equivocando Ajá Esto por aquí Y Por último Esto así Ándale Ya Sí, sí Faltaría más Más esto Ahí ¿Por qué desaparece? Bueno Bueno Pues no tengo ni idea De por qué está desapareciendo En serio En serio Pero Pero me estoy molestando Y mucho No Bueno Pues voy a hacer Todos los que Los que me den Todo lo que salga Todo lo que salga Es bueno Otra vez Esto por aquí No Porque desaparece En serio Está volviendo mal Esto Tengo 20 No, no, no Después puedo poner una más Ya terminé Todo eso 24 Pues no es mucho Pero espero que me dé Para terminar Esto Para terminar Con esto Hoy No, yo creo que al final Si voy a tener que hacer Una pequeña transición Porque estoy pensando Que Necesito todo un slot Para 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 esto De De la obsidiana Y todo otro slot Para esto De Del aire Sí, así que voy a hacer Una transición Y también voy a quitar Todo esto Aquí voy a poner El aire Y en el otro Voy a poner El de la obsidiana Y pues voy a ver Cómo Funcionada ¿Vale? ¿Vale? Ahorita volvo Vale, yo volví Ok Estaba viendo Que Para hacer algo Que ocupo Necesito Cuatro plumas Creo Sí, sí, sí Cuatro plumas ¿Verdad? Creo que Creo que Sí ocupo Cuatro plumas Igual me la estoy jugando Y lo que Este pues Es que no quiero matar Ningún pato Porque Pues es que son menos Así que lo que voy a hacer Va a hacer sacrificar Cuatro de diamantes Por cuatro plumas Ok Creo que es un Creo que es un sacrificio justo Una Pluma Un, dos, tres, cuatro Ok Ustedes acaban de ver Que hice un intercambio Diamante por plumas Es que De verdad Que se me hace más difícil Pues Conseguir Bueno Se me hace más fácil Conseguir otra vez Todo ese diamante Ah Pues matar a un pato Porque es que Los patos son sagrados Lo van a venir El castigo De la gracia patuna Por el No me acuerdo Como dice Salta Por el castigo De Dios Algo así Ok Castigo con esto 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 ya volvió a crecer No Pero Pero tengo Cuarenta y cinco Treinta y cinco De estos Ok En cuanto termine esto Voy a empezar a hacer Lo que ocupo Quizás hoy termine La armadura definitiva Espero que si Para poder salir Y mostrarles a todos Quien es el nuevo agujero Ok En serio Esto está súper oscuro ¿No? Bueno Yo lo siento Súper oscuro Y eso que Y eso que tiene Así el techo Estas Estas las saqué De donde estaba Este El fuerte Cincuenta y uno Es en círculo Vamos a ver Cuanto más Me da esto Seis Ok Ven Es lo que había dicho Que lo iba a recuperar Más rápido Y pues Es mejor Que estar buscando Un pato Y matarlo Porque Es que los patos No se les deben matar Bueno Bueno Voy a tomar Toda la esencia De oro Que pueda Voy a guardar La obsidiana No sé Voy a guardar Por acá Miren todo Todo lo de hierro Todo lo de hierro Que tengo Y pensar Que hace Unos cuatro o cinco capítulos Era Era una persona Sin recursos Ok Necesito el diamante Esto lo pongo por aquí Esto es por mientras Luego lo voy a acomodar Vale Pongo esto del diamante Por aquí Creo que Creo que esto es así Ajá Y ahora Esto así ¿Cuántos diamantes tengo? Ocho Ocho diamantes Es que poquito Voy a tener que hacer Otra vez Esto de 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 Creo que voy a usar De De Fertilizante ¿Por qué? Es que no quiero estar Esperando A que esto esté listo En serio Es que es Es una molestia No Dos Ah bueno 12 20 Tan corto Otra vez Esto de vuelta Dejé de crecer Para de crecer Ya Por favor Es que Es que me estoy estresando Porque sé que también Tengo que recoger Esto del diamante Bueno Dejé de estresarte Dejé de estresarte Ahora pongo Esto por Aquí Ah Gasté dos en uno Es que soy tonto Soy tonto Por ahí Ok Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y este Este es de crecer Acá aguanto Acabo de gastar Otro Ok Ahora Y de nuevo Un, dos, tres Todo eso Por aquí Hasta que se me acabe Este fertilizante Fertilizante mágico Fertilizante caro Mejor debería llamarse Bueno es que Esto del mod Yo creo que Que Bueno Realmente tiene muy buena visión El tipo que lo hizo Porque Porque dijo Pues No voy a dejar que Que estén haciendo diamantes No se llevan a nada Y pues se hinchen a diamantes Sino que Que es difícil conseguirlo Y de hecho también Para que crezcan Pues es difícil Pero Pero vale la pena Realmente vale la pena O sea por ejemplo Tú puedes pensar Que el fertilizante es caro Pero una vez que tienes Una granja de diamantes Pues es Es bastante Bastante Normal hacerlo Bastante Eh Barato Esto por aquí Esto por aquí Esto Por aquí Esto Por aquí Igual no me va a dar Cago en todo No puede ser Esto por aquí Y ahora Esto por aquí Voy a disinuar Bueno igual Ahí se acaba de De electrocutar Algo Esto es súper divertido Voy a tener que hacer otra vez Esto No Ya no tengo hueso ¿Verdad? No 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 puede ser Me hace encantamientos Que estaba en el foco Entonces voy a tener que hacer otra transición Y ahorita vuelvo Vale ya volví Ok Ahora pongo Esto por aquí Creo que ya con esto Me va a dar suficiente ¿Verdad? Bueno Quizás igual me falte Otro poquito ¿Verdad? No No Con semillas Es con esencia Creo que igual al final No voy a poder terminar esto ¿Por qué? Porque igual ya se me hizo Bastante tarde con esto De episodio Bien Pues de todas maneras Ya tendríamos Los ingredientes Digo los Sí los ingredientes Anto Me cofaron una poción Los este Todos los objetos Que voy a utilizar Para hacer una armadura definitiva Que voy a Que voy a craftear En el siguiente episodio Pues esto sería todo Espero que les haya gustado Que me dejen en comentar Recomendaciones y tal Pues este sería El tutorial aburrido Número 3 Ok Espero que les haya gustado Creo que ya lo dije Y nos vemos En el siguiente gameplay Hasta la próxima Es que estas armas Son indestructibles Esto Esto es bastante bueno Además que voy a hacer esta Y luego esta voy a mejorar Y luego esta voy a mejorar Con el siguiente gameplay Ahora sí Adiós Adiós Adiós